Los cielos explotó, un sueño maravilloso para dos Dios es tú, no nunca quiere despertar Me quedé vacío con una gran salvia Si bien no me verás mía, todo el corazón grito Y me pregunto, si vi todo mi amor a tiempo Si bien el abrazo a tiempo, si mi palabra a tiempo Me pregunto, si el tema germino en tu alma Si se lo llamo al viento, si lo flamo en el mar Y me pregunto, si te vi mi caldo a tiempo Si bien el abrazo a tiempo, si mi sonrisa a tiempo Y me pregunto, si el tema germino en tu alma Si se lo llamo al viento, si lo flamo en el mar Y me pregunto, si vi todo mi amor a tiempo Si bien el abrazo a tiempo, si mi palabra a tiempo Me pregunto, si el tema germino en tu alma Si se lo llamo al viento, si el tema germino en tu alma Hoy me pregunto, si no, perdí el amor a tiempo Es que me te cometa, es que tengo a vida, si el hela el corazón Yo le pregunto al viento Hoy me pregunto si no, de ti el amor a tiempo Si te vi el beso a tiempo, con mi calor a tiempo Yo le pregunto al viento Hoy me pregunto si no, de ti el amor a tiempo Si bien el abrazo a tiempo, si el tema germino en tu alma Yo le pregunto el viento, hoy no le pregunto si no, que tiene el amor a tiempo Ay, ojalá te la brota con el preciso abajo Yo le pregunto el viento, pregunto yo Y que siga la ropa, como interésis, Rosario Y que siga la ropa, como interésis, Rosario Hoy me pregunto si no, que tiene el amor a tiempo Tiempo quisiera retroceder pa' vivir lo nuestro Yo le pregunto el viento, hoy me pregunto si no, que tiene el amor a tiempo Por eso me pregunto si tiene el amor a tiempo Yo le pregunto el viento, hoy me pregunto si no, que tiene el amor a tiempo Yo le pregunto el viento, hoy me pregunto si no, que tiene el amor a tiempo Yo le pregunto el viento, hoy me pregunto si no, que tiene el amor a tiempo Yo le pregunto el viento, hoy me pregunto si no, que tiene el amor a tiempo